Hola, soy Cristian Biasetti, empleado municipal de Plaza Huíncul. Estoy acá, estamos en reclamo, paramos todos los compañeros en el apoyo mío, y bueno, resulta que todos los compañeros, porque ya estamos cansados del maltrato laboral que tenemos de Jesús Díaz. Así que estamos todos acá reunidos. No, estamos cansados, ya acá tenemos denuncias hechas de él hace dos años de persecución laboral. No, ya no va más para esto, porque ya va a pasar a mayores, y eso es lo que no queremos. Nosotros venimos acá a trabajar, no venimos a buscar conflictos con nadie. Aparte, a mí me conocen todos los encargados que pasaron por la municipalidad, y nunca estuve hablando con nadie. Supuestamente Jesús Díaz, y me sancionó sin motivo, porque la sanción que me hizo es falso testimonio. No, mintió, nunca me llamó por teléfono, él vino, me insultó, tengo testigos de mi compañera que él vino, me insultó. Así que no, estamos cansados y vamos a ir con la medida de fuerza hasta que esta persona dé una solución al intendente.